¡Gol! ¡Universitario! En la primera merengue la tuvo el vagón de la palo que hizo el área Lola Soto fue egoísta y la cruzó para vencer a Salomón Lima Señores, el clásico en estos momentos en seis minutos ¡Susquillo de crema! ¡Universitario del Deporte 1! ¡Arián Dalí Macero lo hizo! ¡Héctor Lumpao Alberto de Colena aquí en su bebé! ¡Forte lo hacemos por deporte! Muy buena la acción deportiva, lo necesario del deporte No sé si es a Rakaki que pasa en fecha, pero que es fácil Se le saca a hurtado al hielo, efectivamente, a Chita Rakaki Se le sacó facilísimo Y la hace muy bien en esta repetición, podemos notar el detalle Como para mirar a quién le iba a desfacer Se tenía dos receptores en el área del estado Se le sacó que iba a tirar el centro Pero también, creo que todo el estadio estaba seguro